Por aquí estamos seguimos en nuestra ruta de pool party y como no una de las muy divertidas ha sido la del señor Antoine Clamaran que ha estado aquí dando toda su energía ahí a tope. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien, gracias. ¿Estás hablando un poquito de español? No, 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 no. Just, just, hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, let us know how was this pool party. Yeah, it's cool. It's cool. All the pool parties, it's amazing because the people swim, dance, eat, no, it's great. It's strange, no? Yeah, yeah, but for the person it's a vacation, it's a holiday and not for me, but for him, yeah, no, 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 it's good. It's good. It's good. You're always doing new things by your label. It's cool. It's cool. What is new on your label? Now it's complicated because the market is totally different. We can sell the vinyl because the vinyl is dead. And now it's just for the internet download and the compilation. But we search new talent, French talent and young talent. And we organize the career of this guy. What are you doing at the moment at the studio? Are you preparing something new? Yeah, I release Best Of. The name is Retrospective for France and Europe. It's just outside in the beginning of March. And now I prepare the new album for the next year, maybe in June or the end of May. But I changed a little bit because my track is normally with my singer Saraya, but now I have a new singer, a female singer from England. But I have now a male singer and it's the first time when I produce a track with a male singer. And now it's cool, it's cool. What is new on your album? Your last album, your compilation, you said it's just released by Europe. Yeah, yeah, yeah. But if you want to find it around the South America, it's possible by digital. Sí, pero soy un artista de Sony Music para el mundo y Sony Music decide dónde, en este país o no, el álbum está lanzado en Inglaterra, en Europa y espero que en el final de los años para Sudamerica y Norteamerica, sí, 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 pero no he decidido esto, es Sony Music. Pero ahora con la Internet, puedes comprarlo en Internet, no? No, no, no te preocupes. Es solo un poco en CD, pero no sé cuánto, pero no es grande, lo más importante es el download. ¿Y qué es Sudamerica? ¿Vas a estar ahí pronto? Sí, creo que tengo un tour en julio en Colombia, Panamá y México. Bueno, México, ahí estará. No sé dónde, por el momento, pero creo que después de Panamá es México. Bueno, ellos verán en tu espacio, en Facebook. Bueno, muchas gracias, Antoine. Muchas gracias. Y espero que tengas divertido aquí en Miami. Sí, un placer. Adiós. Soyما X wirx . Hola, soy Antoine Glamarón. Estamos道os en direct en Miami y viendo MPO TV. Hasta mañana. yn